¿Qué tal? Continuamos aquí en El Mirador, vamos a hablar ahora un poquito de teatro y de la magia que ello supone y que tienen la oportunidad de verlo aquí en Cádiz gracias a personas como las que tengo a mi lado que luchan, llevan muchísimos años peleando, luchando, trabajando por el teatro, por llevarlo a todas las personas, a todos los ciudadanos. De hecho, Teatro Estudio 21 cumple este año sus 15 años de vida. Tengo conmigo aquí a su director Germán Corona y a uno de los actores, José Carlos Pazzo, bienvenidos, buenos días a los dos. Buenos días. Bueno, vamos a hablar concretamente de esta obra, Los Chicucos de Cádiz, que se estrenó hace tres años pero que sigue dando mucha guerra, ¿verdad? Sí, bueno, la obra de Los Chicucos de Cádiz se estrenó a raíz de una adaptación que hace una de las compañeras del grupo que, bueno, reescribe, escribe sus propias obras y en este caso se basó en un texto que se llama Los Pequeños Burgueses de Máximo Gorky. La leímos como una posibilidad de montaje y después ella vio la posibilidad pues de reescribirla y adaptarla a Cádiz en los años 70. Y de ahí viene este proyecto. Bueno, tú como actor entusiasmado con una obra así, ¿no? Que además refleja la sociedad de Cádiz, en este caso como dice él de los años 70, ¿no? Sin duda porque además la compañera, basándose en la obra de Máximo, creó unos personajes muy potentes y es un placer, la verdad, hacer una obra que está ambientada aquí en Cádiz y además que podamos indagar tanto interpretativamente para poder sacar el máximo fruto posible. Bueno, si os parece y para que los espectadores tengan una idea vamos a ver un pequeño resumen de lo que es esta obra de teatro, ¿no? Y así, bueno, visualmente pues llamamos la atención. Muy bien. Vamos a verlo. Por supuesto. Vamos a verlo. Él, él lo dejará. Lo devorará todo y ella te hará que se desplome. ¿Disfrutar de qué? De la vida. La vida es puro aburrimiento. No, y no me quejo, no me quejo, no me quejo, no me quejo. Mamá, durante la guerra siempre nos venía. Iremos a México, niños. Iremos a México, niños. Ibrutaremos el océano Atlántico, iremos a México. Son demasiados años en esta familia que no es la mía. Y los muros de esta casa, y los muros de esta casa son tan húmedos. Vente conmigo a Madrid y termina tus estudios. Esto no es sitio para ti. Vente conmigo a Madrid. 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 Mi corazón es esperado. Bueno, hemos visto unas imágenes, un resumen de lo que es esa España de los años 70, los últimos años del franquismo, esa tradicional familia de chikucos que representáis muy bien sobre las tablas. Al menos eso es lo que pretendéis hacer. Sí, pretendemos hacer una radiografía de la época, pero sin dejar de lado la actualidad del texto, porque al final de cuentas aquí lo que se trata es de una familia que parece vivir anclada en un pasado, como le pasaba al país, pero que sin embargo cada uno de ellos tiene sus propios sueños y bueno, al final de la obra pues veremos si esos sueños, esas esperanzas, esas expectativas se llevan a cabo o no. De eso trata. Intentamos siempre que las obras que representamos en la escuela, en M Teatro, pues tengan algún tipo de mensaje. No buscamos simplemente el divertimiento en sí del público, que también, que es parte del teatro, tiene que ser algo divertido, pero en el sentido de atractivo. Entonces, bueno, pues intentamos, también depende de las condiciones de los teatros a los que vamos, pues se puede prestar mejor a que se vea lo que queremos en cuanto a técnica, técnicamente hablando. Tú llevas todo el tiempo con esta obra, ¿verdad? Estos tres años... Sí, yo fui parte del estreno de la obra y en todas las representaciones que hacemos, como bien decía Germán, intentamos que se refleje un poco aquello que en el día a día cualquiera de nosotros podría estar viviendo y que quede recogido en los trabajos que llevamos sobre las tablas. En este caso, bueno, hay que decir también, explicar un poquito cómo va la compañía, hay gente que es muy experta, gente que acaba de llegar, que está comenzando, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, una de las razones por las que estamos aquí, y gracias por invitarnos, una de las razones es porque este año M Teatro Centro de Formación cumple 15 años. Con este motivo, pues vamos a llevar a cabo varias representaciones. Y bueno, la escuela en estos 15 años ha mantenido vivos a varios grupos de distintas edades. Dentro de esas distintas edades, pues hay gente que, bueno, siendo adulta es nueva en esto, o bien casos como el de José Carlos, que ya lleva muchos años con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hay grupos que comienzan tanto de jóvenes, incluso niños, hasta, bueno, adultos. Hay veces que la gente se pone en contacto con nosotros y me pregunta, bueno, pero es que yo ya soy muy mayor. Le digo, pues por favor venga, porque es que en las obras de teatro hay personajes de todas las edades. Es decir, que la gente cree que no puede estudiar esto porque ya es mayor, y al contrario, hay personajes para todas las edades. El teatro te da esa posibilidad, te da la posibilidad de explorar tu vena artística en cualquier etapa de tu vida. Y además hay mucha gente que ha llegado lejos ya de mayor. Sí, por supuesto. Se ha hecho buen actor o buen actriz ya en una edad avanzada. Sí, por supuesto. O sea, que todo no es empezar joven, que es muy bueno porque adquiere más experiencia, pero bueno. Y además se enriquece mucho a lo que es el proyecto conjunto porque como todos nos vamos, digamos, cogiendo y captando lo que el compañero nos da, pues las vivencias de cada uno de nosotros son muy atractivas a la hora de ir creciendo también como personas. La escuela en sí se funda en el año 2002, pero cierto es que la compañía con el nombre Teatro Estudio 21 nace antes, nace en el año 99. Lo que pasa es que yo cuando creo esta asociación cultural me doy cuenta que lo que hace falta en Cádiz es una escuela, algo que yo ya venía haciendo en México cuando me vine aquí. Yo ya daba clase en la universidad, con lo cual pues me di a la tarea de crear M Teatro como escuela. Y entonces pues se invierten un poco los papeles y lo que era la compañía pues pasa más bien a manos de la escuela. Entonces los montajes de la escuela pues ahora son los montajes de los alumnos que una vez que termina el curso, pues a veces tenemos tres montajes en el activo y también tenemos un repertorio. Es decir que ellos estrenaron esta obra hace tres años y hay ocasiones en las que pues tenemos que representar en un sitio una obra, en otro sitio otra obra y vamos un poco variando. Tenemos también un grupo de jóvenes, esto muy potente, ¿verdad? Unos chicos muy entregados, muy entusiasmados, con los cuales pues también presentamos el Día Mundial del Teatro en Arbolí. Estoy en esta ocasión, pues estaremos este viernes y este sábado a las 7 y a las 9, ambos días, con entrada libre pero recogiendo la invitación una hora antes. El aforo del Teatro Arbolí es muy limitado, con lo cual pues bueno habrá que ir pronto. ¿Y a qué hora? A las 7, el primer pase, a las 9, el segundo pase, ambos días. El viernes y el sábado, los dos días. O sea, daremos cuatro representaciones. Y como te comentaba, pues esto lo haremos un poco pues para continuar con la celebración del 15 aniversario de la primera escuela de teatro que ha habido en Cádiz. Pues sí, podemos presumir de que en Cádiz tenemos buenos actores y actrices, una cantera importante. ¿Tú como actor? Bueno, eso debería decirlo el público, deberíamos decirlo nosotros o el director. Bueno, menos entusiasmo, ¿verdad? Sí, claro, y basándome en el trabajo que hacemos de ver cómo trabajan nuestros compañeros cuando nos toca estar desde fuera, sin lugar a dudas, la entrega que le ponen y la pasión que le ponen en el aprendizaje sobre todo, porque esto es una carrera siempre en la que se tiene que estar aprendiendo, sí podemos decir que nuestros compañeros hacen una labor maravillosa. Tanto el grupo permanente como el grupo de los jóvenes que, como él ha dicho antes, tienen una entrega fabulosa y una disposición constante al teatro. Bueno, y en esos 15 años has visto una evolución en el teatro en Cádiz, pero todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Debo tomar como ejemplo otras ciudades que tienen el teatro como bandera. Y mira que el teatro, si lo muestras, gusta. Sí, sí, por supuesto. La realidad es que se está viviendo ahora mismo una efervescencia del teatro aficionado. Cádiz y diría yo que incluso Andalucía no es una comunidad autónoma que permita que haya un sinnúmero de compañías profesionales dedicadas a esto. Lo cierto es que también, desafortunadamente, la profesión en sí tiene un intrusismo atroz. Es decir, tenemos al chico este de Bejer que se presenta a un casting y ahora ya es actor, ¿no? De la noche a la mañana. Es actor y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que se han formado? A aquellos que han entregado su pasión al estudio, porque el teatro es como cualquiera de las otras artes. Requiere una técnica, requiere de una formación. Requiere un ensayo. Y un ensayo, por supuesto. Cuando digo ensayo, no es el ensayo en sí que entendemos por la obra, sino es la experiencia de muchos años. Por supuesto, por supuesto. Entonces, pues, sí es verdad que ahora mismo la ciudad tiene una efervescencia de teatro aficionado, cosa que está muy bien, pero sí es tocar ese de formación. Entonces, el teatro aficionado, desafortunadamente, que también es nuestro caso, es decir, yo soy profesional, pero los alumnos, aunque representan obras y algunos tienen mucha experiencia, no puedo catalogarles como profesionales y ellos lo saben, entre otras cosas, porque les hace falta un proceso formativo. Y en el caso del teatro aficionado, pues, muchas veces uno ensaya sobre el mismo error y eso no va a llegar a nada. Es lamentable, pero a veces eso, pues, no te va a permitir que logres recoger del teatro lo que el mismo teatro te puede ofrecer. Es decir, el teatro te lo va a dar todo siempre y cuando tú también le des, ¿no? Y le tienes que dar formación, le tienes que dar lecturas, le tienes que dar horas de ensayo, le tienes que dar estudio, pero de alguna forma guiado. Es decir, de alguna forma vigilado por algún profesional que sepa realmente lo que pretende, ¿no? Porque si no, pues, estamos haciendo un hobby que a lo mejor no tiene mayor trascendencia. Y hasta cierto punto, aquí se conjugan dos cosas. Una es tu entrega al teatro y, por otro lado, el desarrollo personal que también termina siendo al servicio del teatro. Es decir, es algo que tiene que ir paralelo. Crece el espectáculo, crece la obra, crece el grupo, pero el individuo tiene que seguir creciendo. Entonces, si el individuo no se forma, su obra, su espectáculo, su montaje va a carecer de calidad. Ahí es donde está la cuestión. Bueno, no lo has podido decir mejor, porque además has tocado un tema muy interesante, ese intrusismo como hablas. Vosotros que sois actores de teatro, puro teatro, ¿no? Sobre las tablas, sobre un público en directo, que nada tiene que ver con las series de televisión, con ser actor o actriz de películas. En tu caso, por ejemplo, ya que estás aquí, ¿qué ambiciones tienes para el futuro? ¿Qué te gustaría? ¿O quieres seguir siempre haciendo este tipo de teatro? ¿O te ves en un futuro capacitado para hacer otras cosas, siempre, como dice él, bajo la formación? Claro está. Bueno, como muy bien ha dicho Germán, nosotros hacemos teatro aficionados, aunque siempre estamos en continuo aprendizaje. En mi caso concreto, yo tengo otra profesión, yo soy profesor y entonces, digamos que lo llevo como una línea paralela. Sí que es cierto que me apasiona y que le entrego todo el tiempo que me es disponible para poder seguir creciendo y seguir experimentando nuevas experiencias que nos lleven a, en definitiva, a vivir todo lo que podamos el teatro en nuestra vida porque es un pilar muy fuerte. ¿Expectativas? Bueno, pues continuo aprendizaje, creo yo, porque digamos que es la base para poder tener nuevas metas, poder llegar a representar todo tipo de géneros teatrales, para poder llegar a representar personajes que se alejen lo máximo posible a nosotros para enriquecernos de esa magia que tiene el teatro, que es hacer llegar al espectador algo, el mensaje más mínimo que se le pueda hacer llegar y siempre haciéndonos crecer a nosotros también porque digamos que es un trabajo recíproco por las dos partes que nosotros damos para que ellos nos hagan también recibir. Aquí en Cádiz, te son muchísimos años trabajando, ¿crees tú que haría falta algún tipo de festival, encuentro teatral más significativo, más visible, para que el teatro tuviera más importancia, y así cabe, acercarlo más a la gente? Por ejemplo, el Festival Iberoamericano de Teatro para nosotros es aire fresco, es un festival que a nosotros nos nutre mucho y que curiosamente cuando viene a los alumnos de la escuela les parece muy cercano por todo lo que aprenden conmigo, es decir, que la visión que yo tengo del teatro es un tipo de teatro de búsqueda, un tipo de teatro donde la complacencia en sí de la risa fácil hacia el espectador no va, no vamos por esa línea. Nosotros intentamos que tenga un mínimo de calidad artística, que tenga un mensaje que sea accesible para el público, pero también que conlleva un poco de reflexión, me centro mucho en el trabajo de ellos, intento que ellos tengan un trabajo con cierta profundidad. Entonces, el feed, por ejemplo, es para nosotros eso, como un respiro. Pero siento que a nuestro grupo, por ejemplo, se le conoce más fuera que aquí. Aquí nos conoce la gente más cercana, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vamos a algún festival, pues normalmente ellos vuelven con algún premio o la compañía o normalmente los actores, ¿no? Porque dedico muchísimo tiempo a su trabajo. Entonces, no hay obra que hayamos hecho que no haya tenido una mínima repercusión allá donde vaya, ¿no? De hecho, hace un par de años, pues estuvimos en un festival en Costa Rica, estuvimos en México también. Acabo de volver yo de hacer algunos cursos allí. Pero en Costa Rica y en México con la compañía, pues fíjate, sí, viajais. Sí, 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 con la compañía. Esto, el fin de año pasado tuvimos un trimestre demasiado movido. Estuvimos, pues prácticamente por todos lados. Valencia, Cáceres, Madrid, en fin, que nos estuvimos moviendo muchísimo el último trimestre del año pasado. Y la realidad es que, bueno, aquí tal vez hace falta visibilidad de lo que se hace aquí mismo, ¿no? Por otro lado, M Teatro como compañía o como empresa, pues también se ha encargado los últimos años de la elaboración de las noches de teatro. Y allí hemos podido constatar cómo hace falta visibilidad, ¿no? Hace falta más la presencia de los grupos que están por allí, pues que presenten. Y ganas tienen, es decir, ganas todos tenemos de que nuestro trabajo se vea. Y el público también, se ve que el público es receptivo. Y el público también, entonces sí, es verdad que tal vez haría falta, y lo hemos estado hablando ya con Cultura. Esto, se hizo una mesa sobre el trabajo del teatro, y yo propuse esto que tú me estás comentando. Yo propuse que se hiciese un festival donde las compañías de teatro de Cádiz mostrase nuestro trabajo y veamos lo que hacen otros, porque a veces no lo vemos. Yo lo veo porque me he encargado hasta hace un año de la organización de las noches de teatro y he podido ver el trabajo de los demás. Pero lo cierto es que muchas veces no conocemos el trabajo de los mismos compañeros que hacen teatro en Cádiz, ¿no? Así que sí haría falta un escaparate. Yo lo propuse como una posibilidad de que hubiese un festival, a lo mejor en La Lechera o en algún otro teatro, y que una semana se dedique al teatro gaditano, ¿no? Esperemos que vaya para adelante. Y conocer también teatro andaluz, de otras compañías de Andalucía también, ¿no? Sí, por supuesto. Porque hay que abrirse, conocer qué hacen otros compañeros. Sí, 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 de hecho aquí... Hay muy buenas compañías. Sí, sin duda. Y bueno, y si soñamos más, esto nos haría falta ver un poco de teatro europeo, porque aquí estamos completamente a ciegas con lo que es el teatro europeo. O sea, hay países muy potentes en Europa del Este, compañías francesas de mucho renombre, con mucha tradición, y la verdad es que no sabemos nada de todo ese teatro que se anda haciendo en Europa, ¿no? Así que bueno, pero eso ya es soñar muchísimo. Pero no es algo imposible, o sea, es algo que sería necesario, porque claro, para seguir creciendo, seguir avanzando, hay que saber también qué hacen otros países vecinos y también enriquecerse. Yo lo que les comento a los chicos de la escuela es que hasta cierto punto yo hago el teatro que he visto. No me refiero a que yo copie nada, es decir, que el teatro que he visto es un teatro en el que, bueno, pues intentamos que el espectador ponga parte de la obra, no le damos todo, intentamos que él imagine algo más, ¿no? Que lo interprete a su manera también. Sí, también, que tenga su propia lectura, exactamente. Entonces, bueno, pues obviamente uno termina siendo pues un vehículo de las influencias artísticas que ha tenido, y las influencias artísticas que yo he tenido pues pasan, por supuesto, por el teatro que se hace en Latinoamérica, ¿no? Y eso es lo que ellos han ido aprendiendo, y es lo que te comentaba antes, que lo terminan viendo después en el feed, cuando viene alguna compañía, dicen, eso nos recordaba, qué montaje nos recordaba, algo que tú hiciste. Y claro, es que es lógico, ¿no? Es lógico, porque la temática, o bien la puesta en escena, o bien algunas exactamente, el estilo, ese tipo de referencias ellos pues lo logran captar como algo conocido, ¿no? José Carlos, ¿con qué obra te quedarías tú de las que llevas representadas con la compañía? ¿Qué obras has hecho? Es difícil. ¿Qué obras has hecho? Pues bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en dos crímenes, en El amor de Don Perlín Plín, que es de Lorca, en Últimas horas de Mariana, que era una adaptación de Mariana Pineda también, en Los Chicucos, en Dieces Mayos, que es la unión de dos obras cortas de Anton Chekhov, y no sé si se me escapa alguna de las que he podido trabajar en ellas. Yo le tengo un especial cariño a una obra que se llama Dos crímenes, que además, en mi caso, es que fue la primera que yo pude realizar. Es un personaje que a mí me apasiona, y además por los recuerdos que trae, por todos los sitios donde la llevamos, por el grupo que formábamos, y digamos por el ambiente que se creó a la hora de realizar ese montaje, y el personaje en sí es que es un bombón de personaje. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora, porque era el comenzar en la escuela, y fue, para mí, por todo lo alto. Evidentemente, la primera vez que lo pude interpretar, y una vez que ya fuimos avanzando en el tiempo, pues fue cambiando todo, y fue experimentando un crecimiento del propio personaje, pero yo creo que me quedaría con esa obra. Pues muy bien, pues espero que también esta la sigas interpretando tan bien, vamos a verla este fin de semana aquí en Cádiz, y que consigáis lo que siempre hacéis, que es calar en el público, y hacerle soñar un poquito, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Sí, la verdad es que lo intentamos, intentamos que el público tenga un estado de comunión con nosotros, porque el teatro es una disciplina que sucede en el momento presente, es de las pocas disciplinas artísticas que no están grabadas. El teatro es una disciplina efímera, aunque ellos la representen cuatro veces aproximadamente, cada una va a ser diferente, y aunque el mismo público vaya a ver las cuatro, va a ser todo diferente. Entonces intentamos que haya algún tipo de calado. Yo lo que les comento en clase es que intentamos que el público salga con una cierta conmoción, porque ellos me hablan a veces de emociones, y yo no utilizo la palabra emoción, mi objetivo no es que la gente se emocione, sino que se conmocione, que a lo mejor es algo mental, no necesariamente tiene que ser algo emocional. De hecho no perseguimos que el público se emocione, intentamos que el público vea esa historia, y que de alguna u otra manera salga un poco cambiado. O sea, que cuando termine la representación, no termine simplemente diciendo, ¡ay, qué bien nos lo pasamos! Que está bien. Pero que además salga con un mensaje, con un motivo para pensar, para reflexionar. O incluso a veces con una simple imagen que se le quede en la memoria, porque el teatro, te digo, es efímero. Es decir, hemos visto algunas imágenes grabadas, pero no sabemos qué de todo eso ha quedado en la retina del espectador. Y esa es la idea, que a lo mejor alguna imagen, alguna frase, algo, porque es imposible que recuerde todo, pero siempre hay algo, algo que se te puede quedar, sea una frase, una imagen, cualquier cosa. Y ya eso es un premio. Pues sí, pues un premio para nosotros teneros aquí, porque nos mostráis que aquí hay buen teatro, que se hace buen teatro, y que seguís luchando y trabajando por ello. Muchas gracias Germán José Carlos. Enhorabuena por vuestro trabajo, y a seguir hacia adelante con todos los proyectos del mundo. Y que los sueños se cumplan. Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Hacemos una pausa y continuamos ahora con nuestra compañera Almunera de la Montaña. No se vayan.